Oye compañero, tienes que escucharme Yo sé que me entiendes, si en nuestras entrañas Vas manando el arete Aunque al lado mía, eres giganteco No hay llenen sacos rotos, mi experiencia finita Aunque sea pequeño De opera, de danza, de cine o concierto Los dos vamos sobrados, los dos damos la taglia Pero en carnavales, deja que te orientes Atento liceo, que te abra el faria Tranquilo, no te asustes Si al abrir tus cortinas Más de cuarenta almas Quiebrando un cimiento entre tus bandalinas Si sientes que en el truco De ti se va adueñando Eso se llama coro Y lo que hace que tiemble El compadre no tanto Si de pronto patro y butaca empiezan a reír Sin venir a cuento De la gracia de Cádiz, de Chiricotas y de Cuaventejo O si una lagrimilla Desde tu paraíso sin querer se escapa Son las voces clavadas En las letras mimadas de nuestras comparsas Doña amiga Perdona que te escribí en mi sentimiento Pero porque eres tan grande ha preguntado Aquellos que sin remedio se me fueron Corazados Eliceo conviéndete en la tierra mía Que las coplas son regalos que no se olviden Son como el abrazo de una madre De una familia De nuestra patria Anda ¡Anda Lucía!